La idea de este encuentro tiene que ver con agregar alguna precisión respecto de una norma que fue publicada en el Boletín Oficial en el día de hoy, que tiene que ver con el rol del Estado interviniendo en la economía en forma inteligente, esta idea de analizar cada uno de los aspectos del Estado que pueden mejorarse en este sentido, y tiene que ver con el registro de subsidios e incentivos que como mencionaba fue publicado a partir del decreto de la Presidenta 2172 del 2012 que ha sido publicado hoy y que tiene el objetivo de que todos los organismos del Estado registremos autorización, otorgamiento, ejecución de subsidios o beneficios que el Estado dé al sector privado y por otra parte se registre ahí y se conforme un padrón de beneficiarios del sector privado. El registro lo vamos a llevar acá en el Ministerio, pero va a involucrar el trabajo conjunto y esa es la idea, ir cada vez administrando mejor desde el Estado este tipo de políticas, va a ser llevado adelante por este Ministerio, pero como decía, y con la ayuda informática de la AFIP, ahora lo va a explicar Axel con mucho mejor detalle, pero va a involucrar el trabajo conjunto de todas las reparticiones, por eso me acompañan acá varios ministros que van a tener que ver con el tema y que van a ser usuarios, porque en definitiva es un ida y vuelta, porque la idea no es sólo conformar este registro para ordenarnos, sino que a su vez utilizarlo como herramienta para hacer política, no solamente desde el Ministerio de Economía, sino claramente en cada una de las reparticiones. ¿Qué es esto del registro de subsidios e incentivos? No es otra cosa que darle una sistematicidad por parte del Estado a toda la batería enorme, gigantesca, de programas, de medidas, de acciones, de actividades de los diferentes ministerios, encaminados, dirigidos a fomentar distintas actividades y a darle potencialidad a sectores, ramas, que antes no existían o que se habían visto muy desfavorecidas por el proceso neoliberal, aunque aniquiladas. Hoy el Estado interviene y lo que estamos creando acá es un instrumento, una herramienta que va a ser ni más ni menos posibilitada por las nuevas tecnologías, justamente. Hoy a través de la informática nosotros podemos generar un registro único, una base de datos única para todo el Estado donde se registren todos y cada uno de estos programas de subsidio e incentivo que se dirigen a determinada persona jurídica o persona con el propósito de promocionar su actividad productiva. Entonces lo que se va a armar es una base de datos donde esto va a quedar constatado por parte de todas las dependencias, así que se inicia ahora un proceso de coordinación y trabajo fino para ver cuáles son cada una de esas medidas, cómo deben registrarse de forma tal de poder tener el mosaico de políticas que son dispersas y diversas en términos de su aplicación, pero que tienen un solo objetivo, apuntalar nuestro modelo de crecimiento con inclusión social, reindustrializar la Argentina, crear más empleo, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.